En lo corrido del año han logrado desvertebrar tres bandas dedicadas a la comercialización de armas desde el punto de vista de la venta y el alquiler. Y estamos haciendo un trabajo focalizado porque, como decía el señor alcalde, nosotros no lo estamos apuntando únicamente a disminuir porcentualmente los diferentes delitos que se presentan en la ciudad. Nosotros, después de hacer un análisis criminalístico, estadístico, perdón, establecimos cuáles son los delitos que más afectan al ciudadano y organizamos dos clases de trabajos, es decir, un trabajo en dos vías. Una vía que es integrada por hombres de inteligencia y policía judicial de las más altas calidades dedicados únicamente a identificar, individualizar, desvertebrar, judicializar y capturar bandas. De eso tenemos nosotros ya 175 bandas desmanteladas en la ciudad de Bogotá y otro resto de bandas que vienen en el proceso judicial, porque aquí les estoy hablando de proceso judicial, aquí les estoy hablando de un trabajo con la fiscalía, liderado por los fiscales, para poder colocar en buen recaudo estos criminales. No son capturas en flagrancia, sino capturas por orden judicial. Porque en la medida en que nosotros logremos desmantelar y desvertebrar bandas, que hay bandas dedicadas a todo, pues en esa misma medida nosotros vamos a lograr una reducción importante en todos los delitos. Y la otra vía del trabajo que estamos haciendo ya es la parte de prevención, la parte de disuasión y la parte, digamos, de prevención con educación. Entonces estamos, no solo persiguiendo las bandas dedicadas a los delitos de mayor alto impacto en la ciudad, sino que también estamos con unos grupos especiales de prevención, focalizados en los cuadrantes más afectados, porque con el trabajo que hemos hecho hemos logrado focalizar cuáles son los cuadrantes de la ciudad más afectados por el delito. Y allí nos tenemos que concentrar a desvertebrar bandas, porque si nosotros focalizamos acciones de fuerza, pues lo único que hacemos es que el delito se desplace. Y eso no lo queremos. Lo que queremos es desvertebrar, golpear, destruir, neutralizar la banda, colocándola tras las rejas. Pues tomará un tiempo para que otra banda vuelva a hacer lo mismo, porque tranquilidad total yo pienso que no la vamos a ver nunca. Falta mucha cultura para eso. Pero logramos minimizar de esa manera. Pero en esos cuadrantes también estamos llevando a cabo un trabajo de prevención y hablando mucho con la gente, diciéndole a la gente, mire, este cuadrante está muy afectado por decir algo por bandas dedicadas al hurto de residencia. Por un lado estamos trabajando las bandas y estamos haciendo la parte judicial, que es más demorada, pero por otro lado le estamos diciendo a las personas, mire, la modalidad mayor para hurtar la residencia es la llamada millonaria. La llamada millonaria consiste en esto. De tal manera que si usted recibe una llamada de esas, antes de hacer lo que le dicen, acude a la policía del cuadrante, llame a este teléfono, tome estas medidas, llame a su familiar. ¿Qué sé yo? Es una cantidad, digamos, de recomendaciones para que la gente también se integre en los procesos de seguridad que de la mano con el alcalde estamos buscando en la ciudad.